El sultán del imperio andalusí al levantarsele una madrugada ha llamado a llamar a la sultana porque quería hacer jalú jalí la sultana con suma obediencia en presencia del sultán se presentó y el sultán con mucha complacencia esta canción amorosa le cantó Ven sultana, ven, ven a mí, ha llegado el día Ven sultana, ven, ven a mí, ha llegado el día que el amor del moro se penetrará con chinaba y todo El euruco que me mandó, señor, muy bien saportado que no lo mandó, firmó su mejor trabajo con tanta mujer, no me llamaba desde julio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!